De Lunes a Domingo Buscándote y buscando como un mercenario, tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo voy al contrario, poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto, para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron un solitario en un callejón, que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da, te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo, que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto, para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito, hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo, no importa mi amada, si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero